Vamos a hacer un movimiento y inicia a la derecha, la raya a la derecha De qua, de qua, fino a la rima del cambio Cuatro, tutti insieme, voy avanti Uno, due, tres, cuatro Destra, bloco, cha cha Y base, base Cambio de ponte Ok Podemos probar con un citra Ok Bien Después voy a ver el video ¡Ay! Paso, dos Basse, dos Amo 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 Usina con una sola mano Un, dos Dos Un, dos 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 Un, dos 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 me y la 10 y la ap y 5, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio el verso, abro, 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 avanti, stop, veloce, dojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, resta, base 2, abro, 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 relax, y avanti, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, resta, Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.